Música ¿Cómo se prepara una modelo para el estilo Rosario? Y desde muy temprano, desde las 11 que estamos acá, primero el fitting de todas las marcas, después vinimos para acá a hacer maquillaje y peinado y ahora estamos esperando a ponernos la ropa para editar. Arrancamos con el ensayo, después seguimos probando ropa y bueno, ahora estamos acá con maquillaje, peinado, todo ya para estar listos para las 7. Ansiosas todas y bueno, ahora estamos esperando a que nos digan la indicación de poder cambiarnos para salir. Bueno, acá estamos esperando que nos traigan fruta para la merienda. Y bien, hablás, nos contamos anécdotas, está bueno. Acá compartiendo con las chicas, esperando el maquillaje, ya el peinado está. Al mediodía salimos a comer, tuvimos un rato libre, así que queda esperar y mientras charlar un rato. Pasás tiempo con las chicas. Sí, sí, te vas haciendo amigas porque bueno, tenés que estar bastante tiempo y la pasás re bien, charlas de un poco, de cualquier cosa. Así que nada, te preparás. ¿En el caso que marcas pasás? Yo paso Ló Martínez, Clary Berguren y I Not This. Cher y Koshyupa. Nos toca Sweet, Vitamina y Semillero. ¿Cómo son tus conjuntos? En Vitamina tengo una camisita recanchera con un yorkcito, es un look muy de día. Después en Rapsodia, bikini. Bueno, Melocotón me tocó una blusita con un jean. Son unos conjuntos re lindos, bien de verano, bien simple y muy cómodos por suerte. ¿Cómo se vivió el estilo Rosario 2018 desde adentro? Intenso, bien, siempre digamos está bueno porque hay muy buena onda, se maneja digamos todo bastante organizado, así que todo perfecto, pero bueno, con los nervios previos a la salida pasarela. ¿Por qué pensás que el estilo Rosario 2018 o el estilo Rosario en general genera esa repercusión en las Rosarinas? Que vienen todas acá, expectantes, mucho tiempo antes. No, creo que no solamente es en Rosario y en las Rosarinas que lo notamos, pero es un evento que fue tomando mucha dimensión y se engancha muchísimo. Marcas de renombre potencian a las marcas que tenemos en la ciudad y por otro lado las marcas que arriban también se quieren mostrar y esa, de alguna manera, ese espacio que se quieren ganar nos eleva a nosotros también en el evento. ¡Suscríbete al canal!